En nuestra secuencia Mi Negocio conoceremos los detalles del Flash Mode 2011, evento organizado por la Alianza Francesa que proporciona una oportunidad a jóvenes diseñadores que deseen triunfar en la moda. Vivimos en un mundo de tendencias cada vez más cambiantes y versátiles y esta es la mejor oportunidad para que jóvenes diseñadores peruanos se abran al mundo y busquen una posibilidad de negocio con marca propia y diseños originales en el mundo de la moda, pero para ello necesitan un empuje y es donde entra a tallar Flash Mode 2011 que nace justamente para incentivar a jóvenes valores de la moda peruana. Hace, te digo, ocho años atrás verdaderamente estábamos casi como en pañales, ¿no? Ahora hay una efervescencia increíble y sí, yo creo que la presencia de Flash Mode junto con el Perú Moda son los dos momentos más importantes de la moda en el país. En las ediciones de Perú Moda se han permitido concretar negocios por más de 500 millones de dólares. Flash Mode 2011, evento organizado por la Alianza Francesa, ha seleccionado a estos 10 jóvenes diseñadores quienes concursarán para el premio PromPerú. El que resulte ganador participará en Perú Moda 2012 y este no será el único premio. También tenemos el premio que da la revista Cosas, ¿no? Que es, digamos, que darles cobertura y prensa durante un año, ¿no? En la revista Cosas Moda, que eso es bastante que decir. Tenemos también el premio de Cierres Rey, ¿no? Que le da durante un año también apoyo con materiales, qué sé yo. Hija de madre cusqueña y padre suizo y una de los 10 seleccionados, sabe que la tarea de un emprendedor es desarrollar productos para mercados más exigentes y crear una marca que de verdad impacte. Yo me especializo mucho en lo que es el diseño textil, trabajo mucho con mis orígenes, con mi creatividad, diseño mis prendas, hago mis propios estampados. Por su parte, Joey Kuro, de 22 años y recién egresado de una escuela de modas, dice que la cultura del Perú lo ha incentivado para realizar su última creación denominada Fashion Street. Las raíces del Perú creo que las tenemos siempre y nunca debemos acabar de enseñar al mundo. La temática que se calificará en esta octava edición del Flash Mode 2011 será Aldea Global Urbana, reconstruyendo, recreando. El sueño de cada diseñador es tener un negocio propio y por ese camino van estos 10 jóvenes diseñadores, que del 14 al 19 de noviembre exhibirán al público y pondrán a la venta sus diseños. La cita es en la sede de la Alianza Francesa en el distrito limeño de Miraflores.